A ver, os pongo un poquito en contexto, si estáis viendo este vídeo es porque seguramente el Atlético de Madrid ya haya hecho oficial el fichaje de Robin Lenormand, así que bueno pues nada, aquí estamos para reaccionar a las Best Skills and Highlights, capítulo especial, capítulo muy especial de la serie más exitosa de este canal, que es yo reaccionando a los Best Skills and Highlights de un jugador que toque en cuestión, ¿no? Bueno, en esta ocasión vamos a reaccionar a las Best Skills and Highlights de un jugador que ya ha fichado al Atlético de Madrid, que esto, vamos, esto no había pasado nunca, bueno, creo que una vez reaccionamos a las Best Skills and Highlights de Rodrigo de Pola, aunque creo que ya estaba fichado, ¿no? Bueno, pues esta es la segunda, tercera vez que pasa, primera vez en la reinauguración de esta serie, así que bueno, vamos a ver qué ha fichado el Atlético de Madrid, aunque me supongo que los que ya hayáis seguido la liga de aquí de España, ¿no? En los últimos años sabréis más o menos que hemos fichado, ¿no? No sé yo cuándo se va a anunciar todo esto, no sé si el vídeo lo voy a subir cuando el Atleti lo haga oficial o cuando algún que otro medio fiable confirme que el Atlético de Madrid ya ha fichado a Robin Lenormand. La verdad, tampoco me voy a rayar mucho porque, repito, esto se va a subir cuando ya esté hechísimo, ¿no? Así que bueno, tú cuando lo veas, pues lo verás en un contexto ya con todo cerrado, ¿no? En cuanto a Robin Lenormand. Dicho esto, te voy a recordar, como siempre, que si le das al botón del me gusta, ayudas muchísimo a que este canal continúe creciendo. Y es por eso que te pregunto, ¿quieres verme llegando ahí arriba a la cima del éxito? ¿Quieres verme llegando a mí y a Robin Lenormand ahí arriba a la cima del éxito? Pues ya lo sabes, dale al botón del me gusta. Que oye, tan solo con darle a ese simple botoncito, a mí me haces muy feliz y también a Robin Lenormand. 6 meses de Netflix a 22,95. Un año de Spotify a 21,95. Lo mismo que un año de Disney Plus. Los pavos del Fortnite a mitad de precio. Y todo esto es posible gracias a Better Price. Entra en su página web y podrás encontrar ofertones como los que ves aquí en pantalla. Ahórrate hasta más de un 50% en tus suscripciones. Y mucho ojo porque además con el código CHEARING tenéis un 5% de descuento en todos vuestros pedidos. No desaproveches esta oportunidad. Better Price, tu tienda de confianza. Tenéis toda la información aquí abajo, en la descripción de este vídeo. Ya veremos quién le va a acompañar, ¿no? Como segundo central. La Pormosquera. Bueno, ya veremos. Dicho esto, no me enrollo más y veamos qué jugador hemos fichado. ¿Te imaginas que lo veo y me arrepiento? Digo, hostia, no teníamos que haberlo fichado. Nah, no creo. Bueno, ya le iremos viendo también, ¿no? En la Eurocopa. A ver qué tal estoy grabando esto el día, a ver, viernes 14 de junio. Vete a saber cuándo subo esto. Bueno, vamos a ver qué nos encontramos, ¿no? En estos Best Skills and Highlights. Le pucho al play. Vemos ahí que lo celebra el gol con la selección. Un gol, bueno, no sé qué ha sido, la verdad. Pero, bueno, ahí con la Real, a ver, central de época, ¿eh? Le podemos ver ahí con la típica mascarita súper épica que le queda muy épica, ¿no? A según qué jugadores, la verdad, a él le queda bastante, bastante bien. Y vemos que ha marcado un gol al Atleti Club, ¿eh? Que siempre nos cuesta a nosotros marcarles. Pues, oye, Robin Lenormand sabe de esto, sabe. A ver, a ver, vemos que ha sido, bueno, cómo remata, ¿eh? Cómo ha rematado ahí esa pelota. Esto es contra el Barça. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, ¿esto qué ha sido? O sea, con la cabeza, inclusive, ¿no? A Gabi. Pero, a ver, esto no es un Best Highlight. O sea, esto es que le ha dado, le ha rebotado en la cabeza. Pero, bueno, a ver, me sirve, me sirve, me sirve. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Bien ahí esa jugada, muy bien, la verdad, muy, muy bien. ¿Esta qué es? ¿Contra el Benfica? ¿O qué ha sido? A ver, repítela, por favor. Esta, bueno, ahí manteniendo la posesión. Aquí esto sacando la pelota jugada o cubriendo la jugada. Bien, también bastante bien. Ojo, con España. Un gol, ¿no? Un gol de cabeza. Ah, no, de cabeza no. Ha sido el rebote, ¿no? Ante la cabeza el remate de Dani Olmo. Sí, más o menos creo que ha sido así. Pero, bueno, vemos que va muy bien de cabeza. Muy bien, muy bien de juego aéreo. No sé cuánto habremos pagado. Sí, 30, 35, 40 millones. Ojo, ojo, ojo. Bueno, a ver, le ha empujado ahí, ¿no? Le ha metido un empujoncillo interesante, ¿no? Ahí al jugador de la Almería creo que era. Bueno, 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 Robin Lenormand, ¿eh? Que tiene ganas de ya jugar vistiendo la rojiblanca. Qué interesante, la verdad. Es un central muy, muy interesante, bastante joven. No sé si va a cobrar más o menos que Mario Hermoso. La verdad no tengo ni idea. Pero, bueno, al final este fichaje sirve para rejuvenecer la plantilla. Un fichaje que estaba bastante cotizado en toda Europa. Y nos lo vamos a quedar nosotros, espero, ¿no? Espero porque si no vaya jodida decepción. Bueno, a ver, sigamos viendo, ¿no? Qué más nos puede ofrecer Robin Lenormand. Vemos que también saca la pelota jugada ahí desde su zona del campo y llega ahí al atacante sin problema. Otra más ahí, otra más. Vemos que con balón también controla, ¿eh? El propio Lenormand, ¿no? Es el típico tuercebotas navajero, ¿no? O sea, el tío sabe ahí bien, la pelota ahí bien, sin tocar al jugador. Esto es contra el Atleti. A ver a quién. Ese creo que es Héctor Herrera o es Correa, uno de los dos, ¿no? Por el cuerpo. Y esto, ¿a quién se la ha quitado? Que le ha empujado ahí. Ah, bueno, no. Se la ha intentado quitar a Correa. Creo que ha sido ese, ¿eh? Creo que ha sido Correa. Bueno, a ver qué más tenemos por aquí. Bien ahí, bien, la verdad. Bien. A ver, tampoco veo mucha jugada defensiva, ¿no? Entiendo que los best skills and highlights suelen ser lo más espectacular un gol. Pero, a ver, podrías ponerme más situaciones, ¿no? Complicadas. Por ejemplo, cuando hemos analizado algún que otro pivote y tal, pues nos han puesto situaciones complicadas que han sido interesantes, ¿no? Sin embargo, aquí, no sé, la verdad, no sé. Ya me pondréis vuestra opinión aquí abajo en la caja de comentarios. ¡Ojo! Otra vez el Atleti, ¿eh? ¡A Morata! ¡A Morata! A ver, a Morata. Pero, a ver, no le da el balón, cabrón, ¿eh? Le da ahí al propio Morata, ¿no? Es falta. Es falta, cabrón. Y luego, a ver, otra con el Atleti. A ver, este a Correa. Esa sí, ha sido bastante limpia esa, ¿eh? Muy bien ahí, muy bien. Está bueno. Bueno, ¿hay alguna contra el Madrid? Me gustaría verlo, ¿no? A ver si este futbolista podría parar al todopoderoso Kylian Mbappé o al señor Vinicius Junior, que todo el mundo, como le vemos que es guapo, rico, buen jugador, pues le tenemos envidia, ¿sabes? Este era el Atleti también cuando tenía la equipación negra o quién es... No, no me acuerdo. O sea, ese es Lemar. Estoy un poco perdido, la verdad. Como esto se ve fatal la calidad, pues, a ver, estoy aquí como puedo, ¿no? Intentando identificar. Esto es contra el Barça. A ver aquí qué tal. Esto que es la Copa del Rey, ¿no? Porque este campo tú... En fin. El buen pase ahí al ataque. Vemos que cumple, la verdad. Cumple bastante en defensa. Bien ahí también. A ver con España. Bien, también cumple bastante bien en defensa. Yo, eso sí, espero que el Atleti haya pagado más tirando a 30 que a 40, la verdad. Porque, no sé, lo he dicho, ¿no? Yo le veo más tirando a 30 que a 40. Pero, bueno, igualmente, si ya lo ha fichado, pues hemos fichado un futbolista bastante, bastante interesante, también te digo. A ver qué más tenemos. Ah, que no tenemos más. Bueno, vale. Vale, pues, a ver, ya me pondréis qué opináis aquí abajo en la caja de comentarios. Yo no sé si Robin Lenormand va a ser mejor o peor que Mario Hermoso, pero lo que sí es cierto es que Mario Hermoso ya estaba en una espiral muy, muy negativa, muy, muy tóxica, por lo menos por lo que van comentando los medios de comunicación. Para mí, se me hacía que Mario Hermoso ya estaba en una espiral muy, muy, muy tóxica. De hecho, el tío se va a ir a Arabia Saudí. O sea, con lo que vales, tío, con el talento que tienes, te vas a Arabia Saudí. No entiendo nada, la verdad, nada. Y, la verdad, yo creo que nos va a venir bastante bien un fichaje como el de Robin Lenormand. Y ya el tiempo nos dirá si mereció la pena o no invertir los 30 o 40 millones de euros que se hayan pagado en él. Y creo que es el central más caro de la historia del Atlético de Madrid. Mucho ojo con eso, porque en lo que respecta a la historia del Atlético de Madrid, el gastar pasta nunca le ha salido bien, a excepción del portero más caro de la historia del Atlético, que es Jan Oblak. Dicho esto, repito, ¿qué opináis vosotros? Os leo aquí abajo en la caja de comentarios. Bienvenido, Robin Lenormand, lo importante. Bienvenido al Atlético de Madrid. Bienvenido a tu casa. Bienvenido y espero que nos des muchas alegrías en clave rojiblanca. Y dicho esto, aquí me despido y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Venga! ¡Hasta luego!